La Comisión de Fiscalización La Comisión de Fiscalización Recuerde que hay recusación cuando usted se pronuncia con antelación a las pruebas presentadas y al informe que se va a salir de esta comisión. Sabemos que usted está más apasionado que el abogado negra para salvarle al presidente de la República. Eso lo sabemos y su posición ha sido muy clara. No creo que tampoco podemos desmentir eso cuando con sus pronunciamientos lo ha dicho de manera muy pública. Que usted defiende a su presidente. El pueblo ecuatoriano quiere que ese presidente salva. Y las pruebas suficientes se han presentado. Solo sea imparcial, señor presidente de esta comisión. Mantenga establecido lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Están los tiempos establecidos tanto para la presentación de la UREVA como la sustanciación de la misma. Y solamente permítame, señor presidente, para que quede claro, de toda la información que ha solicitado a todas las entidades públicas, lo que dice el artículo 90. Por favor, si podría dar... Y entre puñete y patada, yo también le podría decir que usted está defendiendo a Amazonas Tankers. Le responde Fernando Villavicencio a Mireia Pazmino. Terminará en un informe motivado. No antes. Las sentencias son después de los procesos de sustanciación. Primero las medias y después los raros. Si usted viene a mi comisión, a esta comisión, a decir que el presidente de la comisión está defendiendo al presidente de la república, yo también podría decirle que usted está defendiendo a Amazonas Tankers. Así es que yo le invito a que sea muy responsable. ¿De acuerdo? ¿Puedo pedir repito, señor presidente? No es para repito, el colega María Gabriela Morín. ¿Polémicas? ¿El señor Villavicencio sigue generando polémicas? ¿Qué quiere ser presidente? Eso no va a lograrlo nunca. Para ser presidente se tiene que tener una altísima capacidad de administración, de economía, de finanzas, pero sobre todo corazón para con el pueblo. Y él ha demostrado lo contrario. Él odia a este pueblo. Cuando se defiende a un banquero, chulquero, no se defiende al pueblo. Ustedes eligen.